muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo libra anual 2017 especialmente para mexico solo para los amigos y las amigas de mexico al cual les doy un abrazo en luz porque son los países que mas me visitan donde tengo mas suscriptores del mundo por cierto hablando de suscriptores ya somos mas de 2500 mas de 2500 suscriptores youtube mas de 2500 suscriptores en youtube pero los que mas me visitan colombia estados unidos pero sobre todo mexico principalmente mexico estados unidos por supuesto españa y argentina ok países donde mas me visitan del mundo pero por eso hoy especialmente a los amigos y amigas de mexico les estoy haciendo su horóscopo porque son el país numero uno que mas me visita del mundo su horóscopo especial signo por signo hoy tocando lo que es libra 2017 anual antes de eso quiero hablar un poquito de lo que son los aspectos astrológicos que considero relevante mercurio conjunción urano encuentros eventuales y casuales pueden originar que se puedan planificar reuniones para compartir y bailar mercurio trino saturno los pequeños obstáculos del camino pueden ser una gran oportunidad para descubrir todos los pilares que tenemos para apoyarnos en la vida luna en casa 4 dos rosas para unir dos almas en el centro de una mesa sentados mientras dos ojos brillan ahora si amigas amigos vamos con el horóscopo esperado el horóscopo que hemos estado esperando libra júpiter en libra podrás observar como la tierra se resquebraja lo cual mas allá de la metáfora simbólica significa que muchas situaciones se consideraban como ciertas recuerden que a libra le aparece la carta de la tranquilidad el 5 de oro y miren hoy tengo un invitado especial miren que bonito 10 de basto esta es mi carta de tarot que es invitado especial hoy que nos vienen a acompañar hoy ellas vienen muy alegres ok así que yo las recibo también con mucha alegría entonces libra júpiter en libra podrás observar como la tierra se resquebraja lo cual mas allá de la metáfora simbólica significa que muchas situaciones que se consideraban como ciertas dejan de serlo al tomar el ámbito empresarial e industrial y productivo significa que tendrás que utilizar tus alas para volar por encima de la adversidad júpiter en casa 10 a nivel familiar podrás comprender la importancia de la interacción con tus hijos que son tus frutos y tu pareja así podrás disfrutar como ellos se divierten sanamente en familia y tu podrás mostrar la alegría de verlos crecer bajo tu dirección a nivel laboral encontrarás que serás la persona que dilucidará esas grietas en el camino y con tu alegría sabrás canalizar las soluciones si amigas amigos vamos ahora a ver el mensaje de las cartas como la astrología de los cielos se relaciona con la astrología de las cartas podrás observar como la tierra se resquebraja lo cual más allá de la metáfora simbólica significa que muchas situaciones que se consideraban como ciertas dejan de serlo mira esta esto que está aquí esta carta de la serenidad te lo dice esto al tomar el ámbito empresarial industrial y productivo significa que tendrás que utilizar tus alas para volar por encima de la adversidad así como lo está haciendo este hombre sosteniendo diez bastos Júpiter en casa diez a nivel familiar podrás comprender la importancia de la interacción con tus hijos que son tus frutos y tu pareja así que podrás disfrutar como ellos se divierten sanamente en familia y tú podrás mostrar la alegría de verlos crecer bajo tu dirección a nivel laboral encontrarás que serás la persona que dilucidará esas grietas en el camino y con tu alegría sabrás canalizar las soluciones eso te lo dice amiga amigo de libra el cinco de oro de la carta del tarot habiendo concluido el horóscopo libra para mis amigos de méxico dos mil diecisiete debo darles el mensaje especial de juego de tronos game of thrones vinculado con Brandon Bran Stark cita textual de wikipedia Brandon Bran Stark es un personaje ficticio de la saga canción de hielo y fuego de George R. R. Martin es representado como el segundo hijo de Eddard Stark señor de invernalia tras sufrir una caída de una torre a manos de Jane Lammister Bran quedó tuyido y comienza a experimentar visiones y extraños sueños que le guiarán en un viaje hacia el norte para encontrar el cuervo de tres ojos en la adaptación televisiva de HBO game of thrones es interpretado por el actor Isaac Hempstead Wright es un joven curioso por naturaleza escalando los muros del castillo frecuentemente lo que llega a provocar que Jane le tire intencionalmente de la torre de su castillo tras descubrirle en una de sus escaladas manteniendo relaciones incestuosas con su hermana gemela Cersei Bran no muere en la caída pero entra en coma y tras despertar queda paralítico desde joven demuestra ser un niño feliz y despreocupado pero a medida que avanza la historia adopta unas visiones más realistas y menos ingenuas desarrollando el don del cambio de piel veamos que nos dicen las cartas al respecto de este de este personaje ficticio sota de espada dos de copa no hay duda y la carta de la constancia marcan este personaje vamos a ver por qué vamos a ir tratando de dilucidar los aspectos psicológicos del personaje ajá el segundo oído ok ok del señor de invernalia ok tras sufrir una caída de una torre de manos de James Lammister él sufrió una torre una caída eso es sota de espada Blanc quedó tullido quedó así en sota de espada y comienza a experimentar visiones y extraños sueños que le guiarán en un viaje hacia el norte para encontrar el cuerpo de tres ojos ese viaje lo otorga la constancia ok es un joven curioso por naturaleza escalando los muros del castillo frecuentemente lo que llega a provocar que James le tire intencionalmente de la torre de su castillo tras descubrirle en una de sus escaladas manteniendo relaciones insectuosas con su hermana gemela dos de copas certifica la relación insectuosa que de alguna manera este joven mantuvo ok así que James lo tiró por qué porque estaba manteniendo relaciones insectuosas y eso está certificado por este dos de copas así que bueno amigas amigos he concluido el mensaje horóscopo libra 2017 y el mensaje Brandon Bram Stark de Game of Thrones ok quiero recordarles como siempre hoy con mi tarot invitado especial el mensaje más allá de esta transmodernidad esta época caracterizada por tantos cambios vertiginosos y tecnología conexión instantánea más allá de todo eso les quiero recordar desarrollar que tenemos así como dice esta carta en mi invitado especial hoy 9 de abasto desarrollar los pilares que nos ayuden a sostener mejor la tierra un mundo más verde 80% diagrama de pared 80% naturaleza 20% desarrollo civilización recuerden amigas amigos maestro Buda está con su flor de loto brillando para las naciones del mundo y la madre celestial hoy nos da su abrazo y nos dice que ella despejará todas esas personas todas esas energías de oscuridad que hay en nuestro entorno recuerden estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos y nos vemos en el próximo